Buenos días. Es un gusto enorme comenzar este día de diálogo acerca de temas que impactan sobre el desarrollo sostenible de la Amazonía. La Amazonía es grande y necesita un trabajo duro para protegerla. 24 millones de personas viven en el lado brasileño de la Amazonía, entre pueblos tradicionales, pueblos indígenas, quilombolas y ribereños y casi el 85% de estas personas viven en las ciudades. Asegurar los ingresos y proteger el bosque es garantir la vida. Cuidar los pueblos y darles el soporte para producir sus productos y proteger la cultura regional es la misión de todos y el desafío del foro Amazonía más 21. Tratamos de los recursos financieros para proyectos de infraestructura fundamentales para generar riqueza, fundamentales para proteger el bioma de la región de la Amazonía. Hoy hablaremos de la Amazonía Amazonía más 21. Amazonía más 21 es una realización de las ciudades amazónicas y la vida en las ciudades amazónicas, la generación de negocios sostenibles y los desafíos que nos impone la región. Hablaremos de sueños, deseos, futuro y acerca de trabajo, cooperación y felicidad. Con Amazonía más 21, Amazonía más 21 es una realización de la alcaldía de Porto Velho, el estado de Rondonia y la Confederación Nacional de Industria y el Instituto Elogio. Agradecemos a nuestros patrocinadores, el gobierno del estado de Rondonia, Energiza, Cebrae, Energía Sostenible de Brasil, Lucina General y a BDI, Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial. Agradecemos también a las muchas instituciones que dan soporte a Amazonía 21 y quienes dialogan con nosotros acerca de contenidos y alianzas. Hoy tendremos tres paneles. El primer habla de personas, habla de nuestra gente. El segundo habla de negocios. Los dos son por la mañana y por la tarde. tendremos un tercer panel acerca del rol de las ciudades en el desarrollo de la región amazónica. Hay que conocerla. Mucha gente trae casi que exclusivamente una visión sencilla y romántica de la Amazonía con una mirada hacia el medio ambiente, a los árboles, los ríos, la fauna y la preservación. Hay que conocerla. Conocer de su gente, de su cultura y de sus formas de convivencia entre hombre y ambiente. Hay que comprender que subsistencia y generación de riquezas pueden darse con el bosque parado. Y esos son los principales mecanismos para la protección y conservación de la vida. Del panel, un poco de la historia y la vida de la Amazonía, la diversidad de los pueblos y los desafíos del bosque, contamos con la participación del cacique Almir Suruí, llamado de jefe Almir Suruí, quien está en el estudio junto con su esposa, Jeanette Suruí. También Marcio Sousa, el dramaturgo y el geógrafo Gustavo Urgell, ambos conocedores de la vida de la Amazonía. Iniciamos con las consideraciones de nuestros panelistas. Queremos saber un poco la relación que ustedes tienen con la Amazonía, cómo ven la región, la gente, los pueblos tradicionales, los bosques, y qué enseñanzas la Amazonía puede dar al mundo. Y comienzo la presentación pasando la palabra al escritor y dramaturgo amazonense Marcio Sousa. Marcio, por favor. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Antes que nada quiero decir de mi felicidad de estar aquí hoy participando en ese panel en donde está presente el jefe del pueblo de héroes, el pueblo suruí, que trae una larga historia de lucha en la defensa de su territorio, la integridad del territorio, parte de la lucha de los pueblos tradicionales, las etnias que luchan por supervivir en uno de los tiempos más hostiles que ya hubo en la historia de Brasil en cuanto a las etnias. Siquiera los banderantes lograron amenazar la resistencia, la existencia de los pueblos. Hoy tenemos una clase de Eichmann en el Ministerio del Medio Ambiente que quiere promover un holocausto en la Amazonía, pero él no puede olvidar que Eichmann y su destino también lo puede esperar a futuro. Él tiene que pensar en eso. Yo, como un ciudadano de la Amazonía, nacido en Manaus en el 46, estudié ciencias sociales en la Universidad de San Pablo, trabajo con teatro, escribo romances. Mis libros han sido traducidos a 25 idiomas. Uno de ellos cuenta la historia de la trágica construcción de la carretera, del ferrocarril en la Amazonía. También preparo una tetralogía acerca de Cabanagem, donde habla del imperio de Brasil que aplazó a la población y también trabajo con piezas de teatro y es con un gusto enorme que vengo y me sumo a este panel. Muchas gracias, Marcio. Paso la palabra al geógrafo Gustavo Rangel. Gracias, Marcio. Es una actividad, una acción en todo el mundo. Y también es un honor poder trabajar, participar de este panel con el renomado historiador, escritor Marcio Sousa, el cual leo y uso en mis clases en la Universidad Federal de Roménia, en el curso de arqueología, en la asignatura de la Historia de la Amazonía. Es uno de los puntos que más usamos. Entonces, he aceptado la invitación y vengo a... Mi relación con la región americana es desde que he nacido, en Portobello, a las páginas del río Madera. Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Federal de Rondónia, donde estudié, donde hice posgrado, y hoy soy profesora de esta institución. Tuve la oportunidad de, a través de la universidad, a través de la vida académica, participar un poco más de la vida de los estudios tradicionales, conocer, estar un poco más cercano de la vida del bosque, donde trabajé con los quilombolas en la región del Valle del Guajuré, y también traje trabajos de investigación para... Hablamos de la geografía de la resistencia. Este trabajo con los pueblos Umerí, en el Valle del Guajuré. Tenemos aquí algunas experiencias, tanto del bosque, como también del medio de las poblaciones, y la universidad de los pueblos que viven en la ciudad, no solo de los pueblos tradicionales, sino de los migrantes que vinieron a... en diversos territorios, en diversos territorios, como en los pueblos culturales y ambientales. Entonces, vamos a intentar aquí, de alguna manera, contribuir para la conservación ambiental, de manera a valorar el bosque. Y que primero, atender, mirar hacia las personas, para las personas que viven en el Valle del Guajuré. Entonces, aquí, dejo mi placer, mi gusto, de estar participando de este evento, y poder contribuir. Gracias, Gustavo. Voy a pasar ahora la palabra al jefe, Amir Shurui. Buenos días a todos. Es un gusto muy grande estar aquí, por la invitación del foro Amazonía 21, más 21. Y también es un gusto estar aquí debatiendo con personas que realmente conocen la Amazonía, como la mazosa, el Gustavo, que no tuvo la oportunidad de estar contribuyendo, no solo conmigo, pero con pueblos indígenas, del estado de Rondonia, mediante una asesoría que hizo con nosotros. Entonces, para mí, es una parte de la historia, una parte de la historia que nace la vida por el luchar por una esperanza para un futuro de las generaciones. Entonces, sé que existe una etapa que tenemos, pero este diálogo realmente es algo que creo que está en un buen camino de estar en un buen camino para traer este debate, porque el medio ambiente, la calidad de vida de las personas que viven en la Amazonía y lo que la Amazonía representa para Brasil también, no solo pueblos indígenas, para Brasil, para el mundo y todo lo que tiene la Amazonía, lo que vive siendo como papel importante en la construcción de esta historia de Brasil, porque Brasil, para mí, tiene un gran privilegio por tener la Amazonía dentro de su territorio. Entonces, si Brasil tuviera esta conciencia de lo que representa la Amazonía, tendría un gran liderazgo en la sostenibilidad, en la construcción de un futuro mejor, en el mundo de hoy, que somos responsables por construir lo que estamos delante, estamos intentando contribuir a las posibilidades de que somos responsables por construir un futuro mejor para las generaciones. Y también quería agradecer a mi esposa que me está acompañando en este reto, que también es una fuerza, porque la familia es una base, la familia es una base que creemos que el pueblo mediante nosotros estará contribuyendo de manera consciente de intentar apostar al mundo para el pueblo brasileño también lo que representa la Amazonía para nosotros, que está viva y estar contribuyendo. Ella también se va a presentar un poco aquí. Buenos días a todos. Soy Janeth Estruí, esposa del jefe de Amir Estruí. Y aquí me gustaría agradecer a ustedes por estar aquí representando a mi marido, ¿no? y agradecer al señor presidente que está con nosotros por estar confiando en nosotros para que podamos estar aquí. Y eso es mi palabra. Muchas gracias. Estamos aquí entonces juntos, amigos míos. Vamos a hablar sobre nuestras luchas, lo que ya hemos pasado y vamos a soñar juntos sobre lo que queremos para el pueblo brasileño, seguramente. Gracias. Muchas gracias, jefe Almir Estruí y su esposa por aceptar la invitación de dialogar con nosotros en la construcción y en la identificación de un modelo que sea adecuado y que escuche a los pueblos de la Amazonía en la construcción de un modelo de desarrollo para nuestra ruta. El tema de nuestro panel es Amazonía y Amazonía. Y nos parece que Brasil y el mundo conocen poco sobre la Amazonía. Me gustaría que los panelistas, empezando por el jefe por el jefe comentarán cómo es vivir en la provincia de la Amazonía, cuáles son los retos, las ciudades que se enfrentan y de qué manera de qué manera Brasil y el mundo pueden ayudar en el desarrollo sostenible de nuestra región, en la generación de riquezas con protección al bioma. por favor, jefe al-missurui. Bueno, vivir en la Amazonía es un privilegio, como mencioné, formar parte de la Amazonía es un privilegio donde el pueblo país viene aprendiendo bastante sobre el significado de luchar por tener calidad de vida y formamos parte del bosque. Nuestra relación con el bosque es muy importante, genera sabiduría, genera conocimiento, genera medicamentos, alimentos, alimentos, ¿no? Todo el mecanismo, el servicio, el bosque nos ofrece tiene mucha importancia para la vida humana, ¿no? Hoy creemos también que sirve, eso sirve para todos, vivir en la Amazonía. Si estuviera protegida, si hubiera alguna manera de tener su desarrollo de manera que todos tuvieran conciencia de qué hacer y por qué hacerlo, sería muy importante. Pero infeliculmente, nosotros, seres humanos, tenemos muchos retos delante. Porque, primeramente, somos muy inmediatistas y, segundo, nosotros, yo digo, nosotros, personas, humanos, no tenemos relación directa con el bosque como los pueblos sindicatos, ¿no? Entonces, cuando la Amazonía tuviera una gran reforestación, eso viene siendo la gran preocupación. Tanto, mi historia de lucha por el pueblo, empecé a luchar cuando tenía 16 años y hoy tengo 46. O sea, la mitad de mi vida yo vengo intentando buscar estrategias para que todo el mundo entendiera la importancia del papel del bosque para el mundo. Incluso antes de esta pandemia que está ocurriendo con el 19 el mundo estaba amenazado incluso por el cambio climático y el papel del bosque es muy importante para atraer este equilibrio no solamente el equilibrio ambiental pero porque entendemos que si hubiera cambio climático de hecho ocurriendo ¿cómo la tierra tendría fuerza para producir y atender a millones de personas alimentar a millones de personas del mundo? Porque esta producción que ocurre que la tierra produce también fortalece la economía. Entonces es muy importante saber que estamos en el siglo XXI y poder disfrutar estos conocimientos tradicionales tecnológicos y de investigación y de científicos también conocimientos para juntar el conocimiento y buscar un camino que valorice todos los segmentos y entender que todos los segmentos son importantes para la sociedad justa para una economía más compleja. entonces venimos luchando para que las cosas pasen no por creer que algún segmento se incluye el otro. No, yo creo que este momento es el momento necesario, es un momento importantísimo y espero que estos debates sigan ocurriendo para que podamos entonces entender que estamos juntos buscando un Brasil mejor, un Brasil que respeta queremos que trate la sostenibilidad como un mecanismo que pueda fortalecer la autonomía del pueblo brasileño valorando sus raíces sus culturas y sus conocimientos que están instalados. Brasil no viene siendo más fuerte en el diálogo incluso inserido en los pueblos indígenas dentro del pueblo brasileño porque creo que estos debates estas cuestiones las personas piensan que unos son inimigos de los otros pero no yo no creo en eso tenemos que dar ese conocimiento para que podamos entrar por un Brasil más justo entonces vivir en la es un gran reto porque personas piensan que al vivir en la Amazonía estás en contra del desarrollo las personas también piensan que estás destruyendo la Amazonía entonces tenemos que entender que existen criterios existe planificación conciencia instrumentos que pueden orientar orientarnos a desarrollar la Amazonía dentro de nuestra responsabilidad de pensar sobre lo que queremos para el futuro de nuestras generaciones muchísimas gracias y paso la palabra a Gustavo Ranger hablar sobre un poco de la historia de la Amazonía ya que la historia de la Amazonía hace varios ciclos en secundaria de educación de desarrollo y de campos pero más reciente tuvimos un momento que ocasionó además de cambios demográficos políticos económicos sociales culturales también sustitución de grandes áreas de protestas monoculturas como la soya no me parece científicamente inteligente y racional porque nosotros tenemos una gran parte de esta materia orgánica de esta materia viva que como lo ha dicho el bosque que todas las informaciones son los saberes la vida la relación de los pueblos con la vegetación con la naturaleza es muy diferente del hidro inserido en el sur de la Amazonía en las décadas de los 18 y nosotros no tuvimos muchos cambios de años y tuvimos 40 años y utilizando las vidas de utilizar un hidrato del suelo que parece ser muy eficaz es lo que estamos viendo con cambios cada vez más largos no consiguen alcanzar sus niveles navales de totalmente llenos es lo que corresponde con el desarrollo mayor de la construcción de hidroeléctricas en la cuenca de la madera el cálculo que se ha hecho para producir las lluvias y son llenadas por aguas de hidroeléctricas con certeza el problema de energía que se esperaba para producir puede que no se ha calculado que no hemos pensado en esto muy evidentemente hemos pasado desde muy recientemente y otros que no por la madera pero también en otras regiones como el centro es pequeño el centro es pequeño y la nación y que hay en el mundo con patas de la presión atmosférica a otras personas que van a ser afectadas debido a estas prácticas extensivas la agricultura la ganadería que ha ocurrido en los trabajos es importante que es contra el desarrollo de la cultura la ganadería en la ingeniería para las maneras de utilizar estos recursos de mejor manera en esta vida de utilizar la floresta de utilizar los saberes tradicionales y técnicas también más modernas que las universidades las academias tienen con discusión tienen la solución para el uso de los recursos humanos y naturales de la amazonía es importante que se valore es importante además de tener más discusiones como esta no solo en el ambiente académico pero también en el ambiente popular no solo es importante para amazonía tiene que alcanzar principalmente a las personas que vivan en la amazonía los pueblos del bosque los pueblos tradicionales con bonas y megrinos estadounidenses estadounidenses maderineros y claro toda la población que vivió buscando por estos antiguos antiguos que en los años 70 y 80 personas ni todos han alcanzado las especulaciones muchos están aumentando sus progresas de la zona de la zona tienen que absorber tienen que concentrar con nuevas políticas para atender ¿no? tenemos que inspirar a las personas que viven en la magen y intentar de alguna manera nacional y oír los pueblos de la flora y los bosques y creo que no posiciones como estas de la de la fiel de todas las empresas los empresarios los empresarios de mirar hacia la zona dentro de la zona de los pueblos de la diversidad de los pueblos de la zona no solo los vivos en el bosque por los que tenemos una demanda muy grande de la estatura de la población tenemos que abrir esa demanda como ya lo ha dicho a mí tenemos que hay condiciones de hacer esto de una manera más eficaz muchas gracias Gustavo paso la palabra a Marcio Su bueno tu audio ya está conectado si si ya ya me escuchan bueno yo quisiera comenzar comentando lo que dijo Otavio y también algunas palabras importantes de cacique surui pero como el tema central de nuestra red es para discutir la amazonía invisible yo comenzaría hablando de una terrible invisibilidad que todo el subcontinente sufre que es la inexistencia de una cultural de literatura como la hay en todo Brasil un gran síntoma mi amigo de amazonense de Manaus que habla de acerca de la ciudad de Manaus y de la Amazonía la revista Bella insultó la sabiduría brasileña llamándolo regionalista e inicialmente parece que no es nada clasificar o etiquetar a un escritor de de regionalista y ese parece ser un sello que se inventó fuera de Brasil en el siglo 19 para defender a la literatura europea de la literatura rusa que ingresaba como llegó la literatura del noreste de Brasil en Río de Janeiro a comienzo del siglo 20 y limpió el área de que estaba ocupada por escritores de de segundo rango y entonces crearon la concepción de regionalismo que no es de primer mundo que no es de la gran metrópoli es de la región noreste y hoy esta clasificación que es una clasificación equivocada llama de perjuicio porque Wilton es un autor que habla de la amazonía brasileña y es muy reconocido este es uno de los primeros aspectos de Brasil con un espíritu banderante que yo llamo de efecto de la amazonía paulistano que destruyó la amazonía enviando ejército imperial para ocupar la amazonía con más de 40% de muertes y evitar que la amazonía se hiciera independiente bueno este tema ya viene de ahí de una visión banderante con efecto urgente feijó de las administraciones públicas brasileñas acerca de la amazonía es un área de naturaleza si lo es es un área subdesarrollada si lo es y también llama la atención a un aspecto que cacique surui dijo que es el conocimiento de las culturas tradicionales por ejemplo me parece una tontería deforestar para crear ganado y soya sin saber qué es lo que hay en la amazonía en el bosque nosotros hemos creado desde los 70 o desde los años 60 el instituto de investigación de la amazonía con una hermosa sede en manaos con investigadores importantes y una sede en belén con una entidad que viene de la vieja república las dos entidades han contribuido para cambiar el tema del conocimiento y la naturaleza de la amazonía pero en tiempos recientes estas entidades no cuentan con fondos no hay recursos el DAS del director de INPA están bajo la que siquiera los que limpian el congreso nacional aceptarían fuera de eso él no trabajaría el bosque de la ciencia tuvo que cerrar sus puertas que es la institución que lidia con la amazonía dentro del perímetro urbano en una escalada instalada en el programa de la dictadura militar el bosque estaría cerrado porque se sirve de escuela para niños y para estudiantes de primaria y secundaria porque el alcalde Artur Vigilio que nació en la ciudad ofreció a la gente de la alcaldía y lo capacitó para abrir el bosque de la ciencia siquiera para el conocimiento de las futuras generaciones se interesa el gobierno federal porque quiere mantener eso retrasado para que el bosque esté disponible a los criminales los taladores los buscadores de oro y esto es un criminal de guerra que está en el ministerio de medio ambiente la invisibilidad comienza por ahí por la invisibilidad cultural de la región y como se la llaman regional entonces no no hay que tener prohibición y se y se nombra a un escritor importante de la región de regionalista como si eso fuera una una mala cosa otro aspecto de la amazonía invisible que los mismos centros urbanos no tanto Belén como Rondonia incluso Octavio me impresionó la última vez que estuve en Rondonia dos años atrás cuando llegaba el avión en el aeropuerto de Porto Velho yo vi al río Madeira completamente devastado en sus en sus lados es un río de civilización que estaba maltratado por las hidrelétricas que no logran dar la carga necesaria a Tucuruí que sirvió todo sedimentado el río porque la ignorancia acerca de la amazonía no es de la amazonía sino de los tecnocratas de Brasilia de la burguesía financiera de San Paulo es la gran situación que la política nacional se hace para mantener retrasada y subdesarrollada la amazonía sin fondos lo que es una tontería porque hubiera condición de ingresar la alta industria por ejemplo aprovechando el conocimiento profundo que la cultura de las sociedades tribales de la amazonía y los pueblos indígenas cuentan acerca de la fauna y la flora es estúpido quemar sin saber que medicinas se puede tener se puede sacar del bosque yo cito tres ejemplos banales que es una planta sembrada por muchas utilizadas curaria utilizada por muchas tribus él no mata el animal sirve de anestesia y luego el cazador puede matar el animal para preparar su comida curaria un científico norteamericano descubrió en el siglo XX no había anestesia en la guerra de secesión de los Estados Unidos antes daban un martillazo en la cabeza para dejarlo mareado y así mareado y así poder pasar el cerruche en la pierna y un avance tan importante como el desarrollo de la anestesia de no ser por la contribución de los líderes indígenas de los guerreros y los cazadores seguiríamos tomando paliza incluso algunos compañeros míos les encantaría y tomando un golpe en la cabeza otro ejemplo que rinde miles de millones a la industria farmacéutica un etnobotánico fue investigar en la en la selva amazónica de Ecuador y vio a Pagé al líder indígena trabajar con unas plantas que él utilizaba para a los los males que las personas de la aldea sufrían y él dijo bueno de hecho hubo un joven que con eso su corazón se latía más fuerte y yo apliqué la planta y se normalizó y el etnobotánico dijo no se olvide de llevarse las hormigas porque sin las hormigas de la raíz no funciona la medicina entonces le entregó 60 dólares al líder indígena para recoger la cantidad de esa planta y enviarle por correo con los 60 dólares él fue y de esa historia la industria farmacéutica creó los beta bloqueadores que salvan vidas de las personas con problemas cardíacos yo mismo tuve una arritmia emocional por un año y fue tomando esa medicina hasta que se normalizara el cacique se gastó 60 dólares y un poco más porque tuvo que irse a la ciudad para enviar a los Estados Unidos por correo las muestras y hoy la industria farmacéutica recibe de eso miles de millones mucho más que la carne y la soya que se vende producida en esa región entonces quemar una zona como esta es como quemar oro es una estupidez enorme lo que hacen con esa ignorancia sin consultar a los científicos de la Amazonía y más grave quienes de verdad conocen de la biodiversidad es un momento trágico el que estamos viviendo es trágico y yo jamás en mi vida pensé que sería testigo de eso como ciudadano de la Amazonía de Manaus yo tuve que esforzarme mucho para conocer de la Amazonía porque quienes nacen en Manaus nacen en el fuerte portugués y no conocen del río del bosque saben algo pero no de la Amazonía podemos vivir y morir de en Manaus que surgió como un fuerte portugués fuerte San José de Baja del río negro que protegían a a la población de los indígenas pero que de a poco se se mezcló en nuestra alma y el manahuara no sabe pero vive dentro del fuerte ya es un acto revolucionario el que destruye los muros que era un fuerte tan tan flojo que las etnias se rehusaban a atacar porque era tan frágil y al menos el otro fuerte que había habían cañones y los muros eran más resistentes y en Manaus que es la invisibilidad de la Amazonía yo hablaré en mi siguiente participación en el próximo bloque gracias Marcio yo quisiera hacer una pregunta al jefe Surui yo le pido que comente de la situación de los pueblos indígenas de la región que necesidades sueños y de qué manera la sociedad brasileña y los gobiernos pueden ayudar en la protección y el desarrollo de los pueblos indígenas bueno defender el territorio y reconocer los derechos de los pueblos indígenas ya está escrito en la constitución federal la parte del gobierno sería simplemente implementar y respetar cualquiera sabe que las políticas públicas que están escritas como desarrollar y respetar es un instrumento importante que guía el que hacer y hay y hay que respetar el gobierno debe hacerlo debe hacer eso para proteger el territorio y también proteger físicamente a los pueblos indígenas el más grande desafío de los pueblos indígenas hoy es buscar la gestión de su territorio una gestión que hay que respetar la vida de los pueblos indígenas no es el desarrollo que viene de arriba hacia abajo sino que hay que salir de allí de abajo porque ellos saben qué es lo que quieren y el ejemplo que doy yo puedo estar aquí dentro del territorio del pueblo suruí hemos creado un plan estratégico de 50 años de cómo queremos que nuestro territorio sea cómo sea el desarrollo en nuestro territorio en la visión de alianza con el medio ambiente fortaleciendo la economía qué clase de salud queremos y de educación y qué herramientas tecnológicas y científicas o tradicionales que nosotros vamos a unir para poder desarrollar el territorio del pueblo Paiter Suruí respetando la vida del pueblo Paiter sé que en la Amazonía hay políticas públicas para la gestión del territorio y eso es algo bastante genérico cada pueblo necesita decidir cómo quiere gestionar su territorio lastimosamente somos pueblos indígenas la política es única para nosotros tenemos nuestra cultura que es diferente con diferentes lenguas y lastimosamente también el pensamiento de cada ser humano también es diferente y hay que respetarlo entonces yo tengo mucho cuidado al hablar a nombre de los pueblos indígenas porque yo defiendo lo que pienso y quisiera y lo que quiero hacer para mi pueblo ese plan estratégico de 50 años del pueblo Paiter Suruí ha guiado ha orientado a la capacitación del joven para que sean los dueños de su futuro y por ello dentro del pueblo Paiter Suruí hemos creado la ciudad indígena para valorar nuestro conocimiento valorar a nuestra cultura y para bien el futuro compartir de una forma responsable la con la sociedad y por ello y por ello yo he viajado mucho hasta ahora he visitado a 49 países diferentes donde hemos trabajado acerca de la sostenibilidad con política sostenible que es importante para el mundo para que podamos consumir consumir productos de una manera consciente en la Amazonía cuando se habla de desarrollo yo creo que necesitamos utilizar más conocimientos ya tenemos espacios suficientes para producir no hay que deforestar incluso porque algunos gobiernos de los estados tienen una hay que implantar la zonificación de cada estado y así nosotros vamos utilizando las herramientas que han sido construidas porque incluso fue un gasto financiero para construir esas herramientas en algunos estados de la Amazonía y para los pueblos indígenas yo creo que el principal reto es estar porque hoy nosotros vivimos con una cultura diferente entre nuestra cultura tradicional y hoy la cultura no indígena la parte no indígena necesita buscar respuestas de cómo proteger la cultura que no es nuestra y para mantener la cultura la base es la economía pero para hacerlo sabemos que se necesita planificación hay que estudiar la viabilidad económica ambiental cultural gestión la gestión de políticas para que podamos avanzar cada vez más generando oportunidad de diálogo con otros sectores de la conciencia de los pueblos indígenas para el desarrollo de la Amazonía de una manera planificada y responsable no hay cómo escapar yo ya he sido muy radical en mi manera de defender la Amazonía yo no digo que hoy soy radical yo ya fui muy radical pero hoy creo que hay que pensar sobre una mesa y discutir la propuesta yo no puedo decir que otros sectores son mis enemigos porque somos brasileños y defendemos Brasil y queremos que Brasil avance con respeto a su pueblo y de esa manera yo creo que Brasil ha equivocado en unos puntos sin respetar el criterio y la acción ya establecida dentro de la ley brasileña solo podemos utilizar los conocimientos respetando esos criterios y en diálogo los últimos años en Brasil se ha dicho mucho de conflicto de personas de la tierra con los pueblos indígenas pero yo creo que el responsable por esto es como ha pasado con la reforma agraria en Brasil nosotros necesitamos buscar por el diálogo como podemos solucionar este tema y quien tiene que solucionar esto es el gobierno porque no hay que gobernar para una parte hay que gobernar para Brasil y de esa manera nosotros vamos avanzando y para los pueblos indígenas nosotros hemos trabajado como les dije preparando el futuro por medio de los jóvenes hoy el pueblo Paiter Surui cuenta con jóvenes que han ido a la universidad ya tienen postgrado maestría doctorado para tener capacidad de diálogo con otros sectores en pie de igualdad no queremos ser víctimas sino que queremos que nos escuchen que escuchen nuestra propuesta nuestra visión y así queremos contribuir con la Amazonía y con Brasil para que Brasil también sea respetado por otros países porque la manera como nosotros hemos tratado el tema de la gestión ambiental hay que ver que el tema de la gestión ambiental tiene gran responsabilidad también para traer un balance económico especialmente porque como les dije he viajado por el mundo y he visto que las personas han generado esa conciencia de consumir con responsabilidad social con responsabilidad ambiental y con responsabilidad económica esos tres pilares o ejes son muy importantes para que podamos avanzar cada vez más fuertes económicamente como Brasil muchísimas gracias cacique jefe surui una pregunta a rangel acerca de los saberes y sabores de la amazonía cuéntanos un poco de su investigación como dialoga en los pueblos tradicionales y el mundo con la cultura amazónica unidad increíble poder hablar sobre mi investigación nueva la más reciente es la geografía de los saberes emociones y sensaciones mediante la gastronomía la culinaria el alimento y las poblaciones tradicionales las colinas del bosque muchos vienen revelando grandes saberes ayudándonos a sobrevivir en la amazonía la amazonía hoy bueno no solo hoy desde la invención la descubierta de la amazonía tuvimos un interés en conocer los sabores de esa región y mediante esta investigación de la geografía de las sensaciones podemos verificar que las alteraciones de afecto en un plato de la sensación de los sabores más amazónicos están hoy siendo descubiertos y de alguna manera siendo buscados por todo el mundo uno de los superalimentos es la amazonía que vemos siendo difundido y no solo revelando también pero fortaleciendo esta idea es la mandioca los indígenas mineralmente ocupan esta región amazónica y han sobrevivido en amazonía básicamente de la mandioca y de la caja y de la proteína principalmente del pescado y son estos los sabores que el mundo entero hoy viene impresionándose la harina todos derivados de la amazónica como las frutas bueno tenemos aquí una culinaria consolidada regional una culinaria amazónica una culinaria brasileña que todo el mundo pero que durante mucho tiempo llegamos su existencia o incluso evitamos hubo mucho tiempo que tu azaí capioca era comida de indio era comida que no se veía no tenía mucha aceptación en el mercado pero hoy en todos los lugares de Brasil se ve azaí siendo comercializados claro que con adaptaciones no sibridismos que ocurren de región para región diferente de la manera que se consume en la amazónica pero es un producto amazónico la azaí por ejemplo es uno de los más consumidos fuera de la amazónica y también con una gran aceptación hoy en zompas calderada cacao o el tambaquín amazónico tenemos que recordar que eso no solo tiene un gran llamamiento cultural de pertenecer de identidad cultural también tiene un gran peso económico y el estado de Amazónia es el mayor productor de algunos peces de Amazónia son tecnologías que están avanzando cada vez más y cada vez más estamos vendiendo ese pescado el tambaquí o estos pescados para otras regiones de Brasil incluso el centro de tierras indígenas está produciendo tambaquí pero mostrando que es posible desarrollar haber desarrollo económico en Amazónia sin tener que estar quemando o manuseando el suelo mediante incendios esos son algunos de los ejemplos que vienen saliendo bien ya en Amazónia hay ejemplos también así que es posible trabajar con el desarrollo de Amazónia mediante políticas más sostenibles racionales eficaces la geografía de Amazónia viene hoy permitiendo mediante la geografía la ocupación de la Amazonía la utilización de sus recursos nos permite tener maneras más eficaces entonces ese diálogo entre la geografía el medio ambiente la cultura la valoración la identidad el pertenecer es un diálogo cada vez más fuerte consolidado la economía en Amazonía puede y debe explorar de mejor manera mediante programas de cultivo con sus catas por ejemplo de la ganadería diferente del modelo que tenemos o actualmente en Rondón la ganadería extensiva podría ser una ganadería intensiva de consumimiento consorciada con el cultivo o la generación con el cultivo mediante actividades de madera de castaña de aceites de esencias de seringa y otra serie de recursos del bosque que son tan importantes para la economía nacional e internacional lo que tenemos que tener es ganas conciencia también de que no solamente la manera las maneras más tradicionales de producción de agronegócio se tiene que implementar en Amazonas pero también entender que no hay que deforestar nada en Amazonía lo que tenemos que hacer es hacer un uso de manera más eficaz de manera más equilibrado más consciente eso es posible existe tecnología para eso y podemos desarrollarlo aún más y a partir de nuestros desarrollos de inversiones en investigación tenemos las universidades públicas tenemos institutos de investigación tenemos las organizaciones no gubernamentales que trabajan con pocos recursos y aún así consiguen dar algún resultado una respuesta gran resultados lo que hace falta es discutir más invertir más incrementar más todo eso de manera eficaz distribuyendo todo eso por la Amazonía y principalmente incluyendo el pueblo de la Amazonía la gente de la Amazonía en este proyecto y no solamente trayendo inversores de fuera o migrantes o personas buenos los pobladores de tierras eso ya lo tenemos en demasía en la Amazonía lo que tenemos que hacer es utilizar este espacio amazónico los recursos humanos y naturales de la Amazonía de manera más racional de manera más inteligente como ya lo dije y lo repito una vez más fortalezco esta idea tenemos sí tecnología para eso tenemos conocimiento para eso lo que nos hace falta es tener oportunidades la academia tiene que tener más inversiones es importante que los empresarios de la agro que la industria entienda que la ciencia no es contra el desarrollo del agronegocio pero si estamos contra la manera que se está haciendo eso ahora estamos contra las primitivas del trato del suelo en la Amazonía los ingenieros la sustitución del bosque amazónico la manufactura esa manera no es eficaz no sirve para las necesidades y demandas que tenemos en la Amazonía y fuera de ella tenemos que recordar que la Amazonía es responsable por la manutención del clima de la lluvia de la presión atmosférica América del Sur Suramérica el continente americano entonces las sustancias que son generales que son generales de la Amazonía incluyen en otras regiones de Brasil y otros países otros países entonces tenemos que tener esa conciencia de que si nosotros no caminamos juntos desarrollo progreso sustentabilidad un cambio de valoración y pertenencia de realmente valorar los pueblos del bosque y los pueblos y las ciudades de la Amazonía si no pensamos en eso seguramente hay los prejuicios para ser mayores incluso irreversibles ya tenemos resultados negativos no podemos creer que no está pasando nada no podemos cerrarnos de que no lo estamos creando es importante que trabajos académicos y científicos a veces algunos grandes preciosos como este que estamos intentando desarrollar a través de los sabores la geografía la cultura nosotros tenemos que entender que es un trabajo como estos que no al pueblo del bosque al pueblo amacónico que nos muestra la cultura local que muestra el saber de la población la población es un importante es tan relevante es que tenemos hoy un interés internacional es lo que es mucho más eficaz interés fuera nacional del propio pueblo brasileño de la población de la población de la población claro que las empresas las industrias inversores tienen un discurso muy importante y no podemos olvidar pero las ganas generales tienen mucho que decir con este desarrollo de la población y conforme conocemos más sabemos de la población más tenemos más ganas y necesidad de de mantener y utilizar con interés y es posible tener esa utilización de los recursos humanos y naturales de la población de manera más eficaz gracias Gustavo ahora voy a dar una pregunta a la historia de la María Sousa usted que es un gran escritor y de Amazonía y retrata con pocos la vida en Amazonía comentó un poco de esta pasión que es vivir en Amazonía y cómo convergir el romantismo de las historias e imágenes a la realidad local cómo es vivir en Amazonía y por qué una experiencia amazónica es inolvidable bueno yo no sé si vivir en Amazonía es algo muy emocionante pero antes de comenzar en una buena a Gustavo porque he tomado conocimiento de preocuparse con los sabores y la culinaria de la región Amazonía pero así tiene tres culinaria es la del sur la del nordeste y la de la Amazonía nuestra culinaria aquí entonces esta tenemos la culinaria nordestina que es importada de África la de la Amazonía es criativa y creímos que ya tiene por lo menos 40.000 años de estos estos trabajadores han sido trabajados en el pasado por un esperito y usted es un seguidor actual de esta recuerda que hoy el azaí es una bebida muy común en nuestros vecinos en Pau es que granola en el azaí es una harina pero granola pero lo otro que me entere es que el mayor aportador de azaí hoy en la región sur de São Paulo y se plantó la palmera de la selva atlántica se ha cantado muy bien y después de 1 años ha pasado a producir el azaí es una manera muy productiva como sabemos nosotros seguimos con una producción muy grande del azaí en Pará es una bebida que el pararese no vive sin bebida es una bebida diaria como el takakata es una copa de armazoría histórica y creo que los azaí lo probaron y después de ellos serían cuando la tierra se tornara una región prevenía eso del futuro para tener un clima de parís y estar dentro de mundo esa pregunta fue un poco difícil de futuro para para ciudad humana ahora me gustaría de esto esto para incentivar que sigas profundizando en este trabajo tan importante. Espero que te des ese regalo con estas comidas y sobre su sabor, de la creación de todos los bastidores de la comida que es el pueblo de la mazana. El pueblo de la mazana, el pueblo de la mazana, más que el pueblo de la mazana, porque no hay gente que estar en el bosque, ni la ciencia, en el bosque, en el río, en el río, en verdad. El pueblo de la mazana, el pueblo de la mazana, le gustaría llamar la atención para algo que está pasando, una gente más contra la ciencia de la mazana y de la mazana. En este momento, se considera en el Supremo Tribunal de la Ciencia y el proyecto que dice lo siguiente. Que hayas tierras indígenas, que haya sido demarcadas hasta la aprobación de la justicia ciudadana, que deberán con sus tierras indígenas. Por lo tanto, la mayoría de las tierras indígenas perderán el derecho de tener estas tierras. de mazanas. Es una, es una juzgada más de los indígenas de la mazana. Como dijo el jefe, es necesario tener siempre y economía. Y, como todos los jefes de la mazana de mi región, en la mazana. Todos los que somos de Amazana y aquí somos, en la caña de las seis líneas de las regiones de la mazana. En la ciencia de la mazana, en el centro de la mazana, inmediatamente la intervención es decir que va a ocurrir dentro de todos los territorios indígenas. y esto forma parte de la promesa de un candidato en la presidencia en la presidencia un centímetro más para los amenazan las etnias para los en este momento nuestras en este momento en el donde hay pero tenemos que estar atentos a cualquier mano de aquellos más conservadores es un momento porque el Supremo Tribunal Federal será aplicada de las luchas de los pueblos indígenas de la se a mantener su territorio conquistar el derecho yo quería recordar Brasil en dos áreas dos provincias indígenas vamos a decir una es artificial que es es el chingú que crea un problema democrático grande que era el marechal que pidió morir que matar y eso saliendo no es pensador positivista que creó esta perspectiva de los pueblos indígenas y lo llevó a la práctica incluso él era descendiente de una etnia importante pero además de eso esta área de hay el distrito abriado con colombia hay otra área absolutamente este a la lengua y en mi la lengua buena la y la grande es de una ahora mismo las quizás en tu pueblo no hay una que ya recibe las escuelas de la primaria te enseñan la primaria enseñan la lengua materna de los niños que enseñan el portugués para reescutir libros didáticos son por la Secretaría de Cultura del Estado la lengua materna de los niños que en la proximidad aquí de Amazón de Mara de Rondonía hay la reserva de Arato y que toda la guerra creando esta reserva durante la construcción de la carretera Manaus Manaus Joraima Bovis bueno ayer también la enseñanza es la misma es cómo manda la estructura escolar del Estado Amazónico esto generó una revolución de la euro hay la confederación de las naciones indígenas del río negro hay una editora una biblioteca virtual general de la federación ayer empezaron a escribir sus orígenes el poder de su padre Luis Mana una persona que después se tomó el rey de los Tarsana y Luis el libro el libro que antes del mundo decía que de acuerdo y después tomó varios estudios de otros doctores porque no tenían acceso a la doctora y los libros que no habían pasado bueno acabaron con ese libro Luis tiene 40 años hace 40 años del libro pero además Luis otros leyeron y wow piensa que es tal empezaron a preparar empezaron a preparar su profesión el caso el caso en Tarsana una página y el puesto que es en la otra página y el puesto le dije puede ser como un memorial de Darcy en la ciudad de Brasil de Brasil y obviamente lo sacaron del archivo y lo pusieron en un nombre para que yo viera después de ya fallecido contaminada por mercurio de una niña ya abdicó la jepatura su no común y es el autor es un autor pero toda una generación de escritores jóvenes jóvenes escritores yo voy a decir que ni yo consigo los libros que ellos me mandan y ellos me mandan que vaya allí para buscar ellos no tienen esa yo no voy a ir ahí no basta solo aviones no hay más aviones o tenéis que ir con la fuerza aérea ¿no? o eso es algo sorprendente debe saber la importancia de yo seguro que en su pueblo debe haber gente a memoria de la versión que tiene la ciencia de la versión persona y explotó una niña de la abuela del mundo y de ahí ella partió la terapicadora blanca hasta en alto río negro el aparejero un agujero que se quiera así que toda la humanidad persona la humanidad es un punto que no de la cabezada la cabezada y navegar en la creación de tierra había casas de iniciación donde los seres humanos aprendieron a ser Y lo único que se puede pasar con eso es que quedó al margen, y la historia dice el margen de los enganos, entonces no les ha apagado, ellos tienen todo, la riqueza está en su cultura. Si necesitan algo, va y lo saca del bosque, pide permiso para grabar un animal, y en la autorización van aquí, cazan y lo llevan para comer y lo dividen con todos, mientras ese hombre blanco tiene que acumular todo del lado de fuera, el ordenador, el móvil, el carro, el coche. La máquina, la lavadora, tiene que acumular todo, porque no ha tenido ningún saber, la sabiduría conquistada, en ese viaje por el lado derecho, es una historia extraordinaria, con un humanismo grandísimo, con todos los vicios, los seres humanos, la vida, la competencia, la maldad, pero con todos los valores que enriquecen la humanidad. Yo quería una vez más exhortar a los que están escuchando, que sean atentos a lo que está pasando. Nosotros no podemos ver todo esto de manera pasiva, los derechos conquistados, a veces incluso con la extensión de todos los enteros, que vuelva para atrás, vuelva al tiempo de los banderantes. Muchas gracias Marcio, esta conversación está estupenda. Yo estaría todo un día aprendiendo de ustedes, de la Amazonía y todo lo que se dijo hasta ahora. Y nuestra iniciativa que llamamos Amazonía Más 21, se basa en el diálogo. Por ello se llama Foro de Diálogo. Queremos escuchar a todos los que viven en la Amazonía para construir juntos un modelo adecuado y que dé respuestas a las demandas de la población de las ciudades, del bosque y de los casi 25 millones de brasileños que viven en la Amazonía, los casi 34 millones que viven. Nuestro desafío es conectar gobierno, la academia, el sector de producción y hay una tendencia del sector de producción por una agenda que no es obligatoria. Y quizás yo presente aquí la, haga hincapié en la oportunidad de alianzas para la construcción de un modelo sostenible que será buscado y construido por todos nosotros. Aquí yo quiero con gratitud agradecer al jefe Suruí y su esposa por aceptar la invitación de conversar con nosotros, hablar de su experiencia, de su pueblo y de la manera como ustedes han buscado desarrollar a su pueblo de una manera sostenible. Jefe Suruí, muchísimas gracias por su asistencia, por su presencia y tenemos poquísimo tiempo para sus palabras finales, por favor. Yo agradezco la invitación, hemos buscado construir un modelo de desarrollo dentro del territorio del pueblo Paiter y quiero decir que tenemos un proyecto de un plan de negocios turístico, un plan de negocios de extracción de nueces. Porque turismo, porque dentro del turismo se puede trabajar la educación, educación ambiental, crecimiento económico, valoración cultural y generando un modelo de desarrollo donde haya la conciencia de hacer que las cosas avancen. Estamos siempre abiertos para ese diálogo de construcción y creemos que cada uno de nosotros lleva su responsabilidad en la construcción de un futuro mejor para todos. Realmente preocupa mucho, Marcio, cuando hablas de ese proceso que está en curso dentro del Supremo Tribunal Federal, porque un derecho adquirido no puede retroceder. Hay que avanzar en los derechos para mejor, no retroceder para pensar que uno tenga menos derecho que otro. Realmente preocupa mucho y de aquí por delante yo creo que hay que avanzar por medio de un diálogo, respetando el derecho adquirido que está hasta ahora. Y reunir todo eso para construir un Brasil más justo para todos. Muchas gracias y ha sido un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, jefe Almir Suruí. Nuestra conexión puede esgotarse en unos minutos porque nuestro tiempo se agotó. Últimas palabras, muchas gracias, me enorgullece haber participado en este panel junto con Marcio Sousa y también el jefe indígena Almir Suruí, que es mi amigo personal. Y estoy feliz de poder hablar de la Amazonía, que es un lugar que nosotros llamamos de topofilia, que es amor por el sitio donde uno vive, el sitio donde uno se siente perteneciente. Esa topofilia, ese amor por la Amazonía es lo que me hace pensar en vivir mejor aquí. Y cuando yo digo vivir, me refiero a toda la población de la Amazonía. Es traer a la región calidad de vida en un sentido de que las personas que aquí viven, viven de una manera armoniosa y sostenible. Y que puedan vivir aquí por mucho más tiempo con calidad y con más eficiencia y más inteligencia. Poder tener esa oportunidad y contribuir a eso me deja muy feliz. Y una vez más, yo dejo mi nombre a disposición para la Agenda Amazonía Más 21 para siempre poder de alguna manera aportar a ese diálogo para poder pensar en un mañana mejor para ese sitio que es la Amazonía. Muchas gracias, Gustavo. Marcio, sus últimas palabras. Gracias, Gustavo. Gracias a nuestros invitados, a la audiencia que nos asiste por la plataforma Amazonía Más 21. En cinco minutos vamos a comenzar la siguiente ronda de conversación.